Nosotros los intendentes no somos más que la voz representante de cada ciudadano, porque estamos todos los días, porque escuchamos las cosas, porque ponemos soluciones, porque invertimos. Fueron responsables, Verónica, en parar crisis sociales. Sí, cuando hubo que poner para alimento pusimos para alimentos, cuando hubo que poner, seguimos poniendo para las naftas de los patrulleros, entonces hoy nos hacemos cargo de la seguridad, nos hacemos cargo de la educación, nos hacemos cargo de la salud. Pero esto que hacemos todos los días los intendentes no es más que interpretar lo que le está sucediendo a la gente. ¿Cuántas cuestiones les han eliminado? Por ejemplo, el famoso impuesto de la soja que a ustedes les sacaron. El fondo sojero. El fondo sojero. Nos han desinvertido totalmente, nos han sacado inversiones totalmente. Y esto va en detrimento de la gente, porque no es que va en detrimento del intendente, va en detrimento de la gente.